Frenadeso Noticias Debemos decir que todavía hay mucha materia por cortar aquí, hay una convención colectiva por negociar, que no hemos logrado negociar del todo con la empresa, hay el tema de la libertad sindical que debe ser ejercida de forma libre y democrática por los trabajadores dentro de la obra, pero se ha construido un camino para allanar estas otras necesidades que tienen los trabajadores que laboran en Minera Panamá, y obviamente el acuerdo del día de hoy permite poder atender temas como el fondo de enfermedad, que los trabajadores no estaban recibiendo en la obra, permite además de ello concretar las oficinas que Suntra requieren en la obra para poder atender los problemas de los trabajadores, la hora de charla de salud y seguridad en el trabajo que se van a empezar a dictar conjuntamente con la empresa, acuerdos concernientes muy importantes a la forma de contratación que tiene la empresa, en el que por ejemplo hay áreas donde la empresa va a proceder en las próximas contrataciones, a hacerla por 12 meses, de 4 a 9 meses y así sucesivamente, lo cual le da una mayor estabilidad al trabajador en la obra. Hemos alcanzado de igual manera aspectos relacionados a lo que tiene que ver concretamente con la representación sindical, nosotros hemos acordado que vamos a nombrar 15 dirigentes sindicales de Suntra dentro de la obra para atender los problemas de los trabajadores que no estaban siendo atendidos, es un reconocimiento muy importante porque es la acción del sindicato con trabajadores dentro de la obra para ver sus problemas. Adicionalmente a ello, estamos hablando de un tema que es fundamental, que es el salario de mega hora, eso no lo pudimos terminar de discutir, sin embargo se ha abierto el camino para seguir en la mesa discutiendo estos temas y alcanzar un acuerdo. Este es un proyecto que es una mega obra, como ya lo hemos manifestado y los trabajadores de la construcción decidimos en esos proyectos de mega obra mayores salarios. Así que eso es lo que hemos podido hacer hasta ahora, a partir de este momento también el acuerdo habla de reintegro de 32 trabajadores que fueron despedidos en su momento, nosotros adujimos que era producto de represalias, así que alcanzamos un acuerdo, esperamos que este acuerdo se cumpla, que haya buena fe de todas las partes involucradas en él, para que podamos normalizar las relaciones de trabajo dentro de la obra, los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de trabajo dignamente y la empresa pueda culminar la obra como ocurre con el 100% de las empresas en este país, inicia una obra y termina. ¿Todo esto se aplica para todos los trabajadores o solamente para los agremiados al Suntrax, considerando que hay bastante diferencia entre la cantidad de empleados representados por el sindicato? Los acuerdos alcanzados aplican para todos los trabajadores en este momento, por eso digo que todavía hay temas por discutir como la convención colectiva, que ese es un tema que no se ha saldado en este momento, pero que es una situación que hay que obviamente resolver, ese problema es de fondo y hay que resolver. ¿Se han presentado recursos en la corte precisamente para ver la legitimidad del sindicato mayoritario del Dago Oro? Mire, la voluntad libre de los ciudadanos desde que se abolió la esclavitud es que ellos puedan hacer su voluntad sin que haya coacción, sin que haya intimidación, sin que haya sometimiento. Los trabajadores de la construcción en este país tienen un poderoso sindicato que ellos han organizado, que tiene más de 90.000 trabajadores, que hemos conquistado una convención colectiva que tiene derechos, que dignifica el trabajo del obrero, que mejora sus condiciones de salario y que además con ello mejora la calidad de vida de su familia. Esos derechos no pueden ser conculcados, esos derechos no pueden eliminarse porque son conquistas laborales. Y en ese sentido, los trabajadores, su primera conquista es estar organizado en Suntra, su segunda conquista más importante desde el punto de vista económico es la convención colectiva y obviamente las libertades democráticas no se van a ceder a nadie. Cada vez que se contente de cualquiera parte conculcar la libertad que tienen los trabajadores para afiliarse a la organización o para decidir su convención colectiva, obviamente los trabajadores van a luchar. Los trabajadores no son tontos en este país, los trabajadores saben que es el fondo de enfermedad, que es la asistencia cuando nace el hijo, la bonificación, los trabajadores saben que hay apoyos económicos cuando muere un familiar, el seguro colectivo de vida, estos son conquistas y esto no se les va a regalar ni a ceder a nadie y eso es lo que los trabajadores están reclamando en el fondo de todo este problema. Había muchas personas y durante los enfrentamientos que hubo achacaban al Suntrax la promoción de actos violentos, dentro de la obra. ¿Cómo se ha logrado aclarar esta situación? En primera instancia una cosa es que alguien pueda señalar eso sin tener una prueba con relación a ese tema. Y lo otro la verdad es absoluta, ahí están los trabajadores, ellos saben lo que ocurre. A propósito, durante todo este tiempo y el conflicto pasado hemos pedido que ustedes, los medios, vayan allá y nadie ha querido ir, vayan. Allá están los trabajadores, allá están las masas que reclaman espacios libres. Porque quiero decirles algo, ayer dos trabajadores venían a un medio de la localidad y le dieron que ellos no podían hablar de sindicatos. ¿Y qué pasó con la libertad de expresión? ¿Quién dijo que cuando uno es invitado a una entrevista el periodista puede poner las reglas de lo que uno puede decir? Así que hablemos en serio de qué es la libertad de expresión y de la encobertura a los hechos. Y así no quedamos en especulaciones de que alguien señala. Los hechos hablan por sí solos. Durante mucho tiempo Suntra denunció, por ejemplo, el caso de la mano de obra extranjera y Suntra probó, que es el video que está en los medios que está ocurriendo. Así que yo creo que especular sobre la situación cualquiera lo hace. Vayamos a los hechos. ¿Y sobre el tema ese de la mano de obra extranjera, se logró algo en este acuerdo o no? Fíjate, aquí hay una situación. El Código de Trabajo de nuestro país establece que solo el 10% de mano de obra puede ser extranjera. Siempre y cuando hayan oficios que no se puedan practicar. Es decir, podría la empresa, MEC con TVN o cualquier otro medio, contratar a un periodista extranjero si no hay periodista panameño. Pero no puede contratar periodista extranjero si hay periodista panameño. Aquí se aprobó una ley, Marco, en la concesión en el gobierno de Pérez Vallares, que abrió eso de 10 a 25% sin restricción ninguna. Allí hay ayudantes generales, pueden haber operadores de equipos pesados, pueden haber soldadores. Y obviamente eso desplaza manos de obra nacional. Pero es lo que dice la ley. Pero nosotros lo que hemos denunciado en ese aspecto es que ahí hay más del 25%. Porque cada vacante de estas que es ocupada por un trabajador extranjero la demanda un trabajador panameño. La constitución política de la república dice que el ejecutivo está obligado a crear políticas que generen pleno empleo. ¿Para quién? Primero, obviamente, para los panameños. Y segundo, para los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes es una realidad en el mundo. Pero los trabajadores migran generalmente por guerras, por catástrofes naturales y demás. Aquí no. Aquí se trata de que prácticamente se importa manos de obra. ¿Puede estar al Ministerio de Trabajo entonces para que haga esas revisiones o supervisiones de la mano de obra que usted dice? Bueno, eso debe preguntarse al Ministerio de Trabajo. Lo que yo quiero decir con esto es que eso no solo ocurre en la construcción. A usted le consta. Cuando usted va a los restaurantes, por ejemplo, te encuentran el mismo fenómeno. Cuando van ahora a los PH o van a los estacionamientos. Es decir, hay una amplia situación aquí en la que la mano de obra nacional se está desplazando. Gracias.